Juegos gratis durante este mes de diciembre, yo soy Pau Dazzle y bienvenido a un nuevo video aquí en Genplay. En el top 3 tenemos las novedades que trae Sony para nosotros los gamers. Si cuentas con Playstation Plus, encontraremos 3 títulos que harán desatar toda tu adrenalina. Estoy hablando de LEGO 2K Drive, un juego que te sumergirá en un mundo lleno de velocidad y muchas emociones para Playstation 4 y Playstation 5. Le acompañarán Power Wash Simulator y Sable, este último solo estará disponible para Playstation 5. En segunda posición tenemos la tanda de regalos a la que Epic Games nos tiene ya acostumbrados. Y aunque no tenemos muchas noticias de los regalitos que nos harán para Navidad, sí tenemos dos juegos que ya pueden encontrar en la página para que vayan ya mismo y los descarguen hasta el 7 de diciembre. Vayan ya mismo a descargar Jitsu Squad y Mighty Fight Federation. Sin embargo, esta lista de Fighters multijugador se unirá a Gigabash del 7 al 14 de diciembre, completamente gratis en la Epic Store. Vayan ya a reclamarlos. ¿Ustedes se preguntarán por qué Epic Games no hace parte del Top 1? Les cuento que cerramos nuestro Top 3 con Prime Gaming. Así es, porque no solo traerá un juego, sino 7 juegos completamente gratis para que vayan y los descarguen con su suscripción. El 7 de diciembre podrán descargar Deadloop con código canjeable en la Epic Games Store. El 14 de diciembre encontrarás tres juegos desde la Amazon Games App, los cuales son los siguientes. AKR, A Ground y Ciorama World of Shipping. El 21 de diciembre con Combinera, nuevamente en la Epic Games Store. Mejor dicho, diciembre nos trae una lista de títulos bastante interesantes. Esadrenalina con PlayStation Plus. Por otro lado, Fighters con Epic Games. Y una lista bastante exquisita con Prime Gaming. Cuéntenme si les gustaría que hiciéramos también una lista con los juegos del Xbox Game Pass. Y pues nada, cuéntenme cuál fue su favorito. Y recuerden, no olviden ir a descargarlos. Yo soy Pau Dacel y nos vemos en un próximo video aquí en Handplay.